La tensión reinó desde tempranas horas de la mañana de este jueves en las inmediaciones de la sede administrativa del Parlamento ubicada en la esquina de Pajaritos y en los alrededores del Palacio Federal Legislativo. El pueblo chavista tomó la zona. El pueblo opositor nunca llegó a los alrededores del Palacio Federal Legislativo a pesar de la convocatoria hecha por los dirigentes antichavistas al final de la denominada toma de Venezuela. Por el contrario, los adeptos del oficialismo sí hicieron lo propio y flanquearon desde tempranas horas hasta el día la sede del Poder Legislativo. En el transcurso de la mañana los ánimos se caldearon y dos legisladores resultaron heridos. Tuve que entrar corriendo a Palacio porque nos lanzaban bolsas de orines, objetos contundentes, ellos gritaban que iban a disparar. Yo escuché varias detonaciones que no sé distinguir si eran de armas de fuego o eran de, no sé, de fuego artificial o de otra cosa, pero se escucharon detonaciones y pues bueno, más allá de eso, la verdad es que nos golpearon, nos agredieron. Una andanada de golpes inclusive, la diputada Delsa también fue víctima de los golpes, yo la trataba de proteger y en la medida que la protegía, por supuesto, la mayoría de los golpes me los daban a mí, nos llenaron de orín y era por lo menos cinco minutos me tuvieron agarrado del cuello y bueno, casi me iban a horca y yo le decía a los efectivos, mire vale, ¿qué es lo que pasa? Los diputados oficialistas no repudiaron la acción y achacaron la responsabilidad de lo sucedido a la propia directiva de la Asamblea. Nosotros hemos denunciado aquí en la Asamblea Nacional una y otra vez que la responsabilidad de la seguridad es de la Junta Directiva, a nosotros nos han agredido cuando dejaron entrar solamente a gente de la derecha en la sesión del domingo, hoy ellos irresponsablemente convocaron a rodear el Palacio, bueno el Palacio lo rodeó el pueblo de Venezuela. Desde Caracas, San Miguel Lezama, Notiminuto.